Bueno, la verdad ha sido muy gratificante. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gente de la empresa, si bien hacemos otros voluntariados con otras organizaciones, es decir, hay una plataforma de corporate citizenship bastante grande acá. El grupo de hoy, por ejemplo, fue muy interesante porque fue muy heterogéneo, sabíamos que había un grupo bastante variado, de diferentes edades, de diferentes niveles de educación, por lo cual fuimos adaptando los materiales, pero a su vez fue una oportunidad para trabajar con diferentes personas, es decir, nosotros nos conocimos hoy, por ejemplo, personalmente, ya a Paula conocía, y siempre es muy gratificante trabajar con personas que vienen a adquirir un poco los conocimientos que tenemos acá para dar. ¿Qué aprendiste con el curso de hoy? Muchísimo, la verdad, reconforme me voy con el curso, muchas cosas creativas, ya tengo muchas ganas de implementar todo lo que aprendí, yo tengo emprendimiento, y ya no veo la hora de que comience la segunda clase porque es reinteresante el curso. ¿Lo recomendarás? Sí, lo recomiendo para todos los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!